El flow de primero, Tommy y Jordan son retro Todo original, no uso réplica, si lo haría me falto es respeto ¿Que por qué yo fronteo? Porque quiero y puedo Todo original, no uso réplica, si lo haría me falto es respeto El papá del flow, el papá de la Jordan, mi closet está full Y no se conforma de usarlo todito, no encuentro la forma Que tengo más Jordan que el mismito Jordan Me ven en la calle de flow, se sorprenden los subotitos Ni mirándome aprenden, la ropa se compra, la fecha no se vende Normal que me odien, mi flow está reverte Yo no tengo flow, el flow me tiene a mí Quieren hablar mal de mí y no saben de mí Se ve muy payaso, no saben qué decir Por eso que lo ignoro, los aires son así Si el flow es un país, yo soy el presidente No me hables del pasado, que estamos en el presente Tu choc y le llegó a los Jordan, ya quiere tenerme Mejor de esta mierda, yo sé que eres consciente El flow de primero, Tommy y Jordan son retro Todo original, no uso réplica, si lo haría me falto es respeto Que por qué yo fronteo, porque quiero y puedo Todo original, no uso réplica, si lo haría me falto es respeto Lo tengo del 1 hasta el 23, si salieron hoy me llegan ayer Ando sobrado como debe ser, como Marco Jordan en el 9-6 Combinando la gorra con los pies, repitiéndote, ni tú no me vas a ver La cica al lado, de lunes a lunes, me frontean con uno y yo tengo los tres Personalidad, suave, actitud, tengo un flow del kilo, ya lo sabes tú Tu short y a medio de la luz, que se hace, dejo viéndome en YouTube Lo tengo mareado en una rotonda, no saben qué hacer, mi progreso le choca Primero que a Kanye le llegan a Moza y a mí, primero que Jordan El flow de primero, Tommy y Jordan son retro Todo original, no uso réplica, si lo haría me falto es respeto Que por qué yo fronteo, porque quiero y puedo Todo original, no uso réplica, si lo haría me falto es respeto Ya fue el 17, ey, ey, el 17 Al Music, produciendo, papileo de oro